Las carnitas es el manjar que satisface a todo trago nauta, y en este lugar las hacen con maestría. Bienvenidos sean todos a Onde Comer, y esto es carnitas estilo Michoacán, Los Parados. Hablar de las carnitas Los Parados es hablar de deliciosos y jugosos chamorros, que al ser carnita pegada al hueso y con grasita, la hacen un manjar jugosito y con mucho sabor. Y en Los Parados, se especializan en su cocción de manera magistral. Pero lo que también es magistral, son sus carnitas, chécate, la maciza está blandita y en su punto. ¿Y qué decir del sabor de su costilla? Que siempre se pueden combinar con sus deliciosos cueritos, o también se pueden comer solitos. Y no dejemos de mencionar su morcón, o buche como le llaman algunos. Recuerda que todo esto se puede pedir por kilo, o por taco, o por orden de tacos. Y si te lo estás preguntando, sí. Estas carnitas de Los Parados son exactamente las mismas que están en Jardines. Esta es su nueva sucursal en Avenida Lasalle. Recuerda que puedes pedir servicio a domicilio. O si decides comer ahí, te decimos cómo llegar. Vas por Boulevard Durango, pasas por debajo del puente, y a dos cuadras del Hospital del Niño, habrás llegado. Y si las carnitas estilo Michoacán de Los Parados te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Si quieres ver los videos de donde comer antes que nadie, suscríbete a nuestro canal de YouTube y toca la campanilla. Subimos los videos unas horas antes. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue donde comer, nos vemos hasta la próxima.